y señores señores bienvenidos a otro vídeo que estoy grabando aquí en otra de las zonas aquí de la ciudad de los ángeles los invito a ver este vídeo este otro bonito vídeo que estoy grabando en otra de las áreas de aquí en el área de los ángeles pues hoy es lunes las dos de la tarde con 30 minutos y pues como ven ustedes aquí esto es el quinto día de lluvia aquí la lluvia no da tregua la lluvia no cesa no para esta día y noche ya ha habido tantos y tantos inundaciones en en muchas partes de aquí en lo que es el área de los ángeles aquí por supuesto en el estado de california ya cada vez menos tráfico y menos carros menos gente aquí está completamente un área sin personas porque pues lamentablemente no se puede no se puede andar afuera a como está la lluvia ahorita y como le digo pues la lluvia no para ha estado lloviendo día y noche y este es el quinto día de lluvia aquí y pues en esta área en esta área de la ciudad de culver decir está lloviendo lo normal hay otras áreas otras áreas de la lluvia ha estado agotando muy muy fuerte y pues según según a muchas casas se ha metido el agua adentro de las casas los establecimientos y muchos carros han quedado atrapados en los charcos donde pues regularmente pasan muchas aguas ya se imaginan lo que estará pasando aquí el servicio de meteorológico ha emitido muchas alertas a cada rato durante todo el día de hoy lunes este que pues alertando a la gente alertando a todo el mundo que si es que si es muy necesario eh salir si no pues ah ah han cancelado muchos servicios eh servicios públicos eh ya no está funcionando hasta que la lluvia hasta que la lluvia pare hasta que todo regrese a la normalidad pero pues para eso vamos a esperar vamos a esperar otros tres cuatro días más porque pues según esta lluvia va a seguir va a seguir va a seguir mañana martes el miércoles hasta el jueves o viernes por ahí se estará se estará ah parando la lluvia y pues eh prácticamente ya se viene otra vez el fin de semana pero pues en este lunes inicio de semana eh bastante lluvia ha caído aquí y pues no solamente hoy como le digo no solamente hoy eh con el día de hoy ya llevamos cinco días de lluvia día y noche que no para no para ni por una hora ni por un momento no para sigue y sigue la lluvia y pues eh muchas oficinas ya fueron cancelados algunas escuelas pues eh no se reabrieron hoy lunes otros los que se reabrieron pues temprano los padres de familia ya fueron a retirar a sus hijos a las escuelas eh se los llevaron a casa ya temprano eh no es recomendable como le digo eh han ha estado emitiendo muchas alertas todo el día eh eh en los teléfonos celulares de que pues previniendo a la gente que que si es muy necesario andar afuera sino pues que por favor eh no los hagan yo porque eh me tocó hacer unos viajes ahora pues pues prácticamente estas horas ya pasado de las dos de la tarde es hora de ya me estoy dirigiendo a casa y pues ya no hay nada que hacer antes que caiga la noche antes que que porque esto va a seguir entonces eh al rato a las cinco seis de la tarde esto va a parecer va a parecer una ciudad fantasma sin carro sin gente sin eh pero como se puede ver eh casi ni se mira la ciudad eh la visibilidad es completamente eh eh no es no es completa eh ha estado ha estado ha estado oscuro ha estado muy oscuro toda la ciudad y pues eh esto es esto es la lo que hace la madre de naturaleza eh y pues hay que tener paciencia no hay que desesperarse las personas que viven en las zonas de las montañas zonas lo que es eh alto son las personas que han estado sufriendo mucho porque hay deslaves hay muchos deslaves hay inundaciones el clima está muy muy serio aquí y muy fuerte y pues no solamente lluvia también eh está completamente helado eh la temperatura marca 52 grados menos cero eh y pues esto está bien frío bien frío eh lluvia y pues los alrededores de esta ciudad pues eh las montañas ha estado cayendo bastante nieve y pues también eh contribuye la temperatura de la nieve el frío y pues y la lluvia eh esto es lo que pasa en pleno invierno aquí estamos ya lo que es el invierno eh diciembre enero febrero falta el mes de marzo todavía ya para mes de abril esto se estará ya regresando a buena temperatura a buen clima todo cálido y después eh pues se aproxima el verano aquí eh pues no hay prácticamente no hay conforme no hay conforme en el mes de verano pues es insoportable algunas áreas pues la temperatura alcanza hasta los 120 grados de calor y pues ahora es al contrario completamente al contrario pues lluvia aire frío nieve está está helado el clima aquí eh lo que es la ciudad de los ángeles y pues ah las carreteras las señales ya ni se miran ya la visibilidad cada vez más más ah eh casi no se mira entonces por la noche cinco o seis de la tarde y cuando llega la noche pues es muy peligroso andar aquí en esta ciudad en estas calles porque eh con tanta agua que hay en el en el pavimento pues ya no se miran las líneas ya no se puede mirar los carriles y pues eso provoca muchos accidentes entonces la gente pues ojalá que pues al rato en unas dos tres horas se tienen que ya todo el mundo a retirarse en las calles y pues eh para así poder evitar evitar muchos incidentes que se pueden que se pueden y eso es lo que ha estado emitiendo eh las el servicio de alerta en los teléfonos pues invitando a la gente pues si es necesario andar afuera si no pues hay que permanecer en casa hay que eh guardarse y pues así se puede se puede evitar a muchas cosas aquí porque pues yo pienso que ni lo que es el servicio de emergencia ha estado trabajando mucho porque pues eh nadie quiere salir en la calle ahorita pero bueno aquí estamos aquí aquí eh estoy ya haciendo este video aquí para que pues ojalá que lo piden ojalá que me acompañen eh ver ver lo que es lo que está pasando aquí en la ciudad de los ángeles y como le digo el clima está pero muy muy fuerte en esta gran gran ciudad de los ángeles y esto va a seguir va a seguir mañana martes igual se espera mucha lluvia igual que miércoles es prácticamente por aquí tendremos tres días más de lluvia y pues hay que permanecer hay que mantener la calma aquí eh ya muy pocos carros en la calle cada vez más eh la gente mucha gente ya salieron de sus trabajos ya se fueron eh ya se trabajó que sea dos tres horas y pues ni modo vamos a seguir y pues muchas gracias por ver gracias por acompañar seguramente seguramente estaré haciendo otro video en algún algún otro momento en otras áreas de aquí de la ciudad gracias por seguir y nos estaremos reencontrando hasta la próxima gracias 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 gracias